Se llevará a cabo en la Sierra de Álvarez la cuarta fecha del Campeonato Estatal de Ciclismo de Montaña en la pista Tlalocan. El domingo 6 de agosto, el evento contará con diversas categorías como lo son la Estelar Elite, Avanzados AA, Juvenil, Varonil, Femenil Elite y Femenil, Juvenil, Avanzados, Intermedios, Máster, Principiantes y Categorías Infantiles, tanto Varonil, Femenil. El evento contará con la salida y meta en el campamento Tachitlí, el cual se encuentra ubicado en la Sierra de Álvarez.